Compañeros, bienvenidos a Jurassic World Evolution 2 Bienvenidos a un gameplay exclusivo Y bienvenidos al video en el cual por fin os puedo confirmar Que hace ya unos cuantos días tuve la enorme oportunidad De poder jugar de manera exclusiva a este nuevo título Como sabéis, aquí en el canal hemos estado recientemente Con la serie de preparación para este juego Un juego que aún no ha salido, que aún no se puede probar Pero que gracias a la gente de Frontier He tenido la oportunidad de poder asistir a una sesión de grabación privada Y hoy compartiros este, como digo, gameplay exclusivo Hoy nos centramos en el modo de teoría del caos Un modo extra que por primera vez ve la luz en este juego Y debo de deciros que me ha sorprendido Voy a ser sincero, no me pagan por hacer este video Tan solo me dieron la oportunidad de poderlo jugar antes Y compartir con vosotros este gameplay exclusivo Gameplay de lo que jugué, ok? La cosa es que, bueno, yo no daba un duro por este modo de juego Quiero decir, no me llamaba mucho la atención La verdad, siempre he sido más de ir a mi bola en el modo sandbox Y hacer un poco lo que me apetezca Sin embargo, debo deciros que me ha sorprendido Y lo ha hecho para bien Si habéis fijado, antes en el menú Según estáis viendo el gameplay, estáis de fondo Hemos podido ver los diferentes escenarios En los cuales vamos a tener la oportunidad de jugar A esto, a teoría del caos Un modo que al fin y al cabo lo que hace es plantearnos ¿Qué hubiese pasado si? En este caso nos centramos en la película número 2 De Parque Jurásico ¿Qué hubiese pasado si al final el parque de San Diego Se hubiese podido hacer de forma óptima? Pues bueno, aquí está Alfa en San Diego Listo para construir ese parque Vais a flipar, ¿vale? Vais a alucinar con lo que hoy vamos a ver Vamos a repasar desde diferentes tipos de estructura Y el nuevo sistema de customización de las mismas Hasta varias especies de dinosaurio Nuevas mecánicas dentro de lo que es la construcción de los recintos Vamos a abrir el parque al público Y también vais a ver una especie que, bueno Creo que os va a hacer bastante ilusión Una o quizá más Así que, bueno, sin más demora chicos Aquí estaba yo después de haber jugado al modo campaña Porque eso debo de decirlo Tan solo me han pasado el gameplay Del modo teoría del caos, ¿ok? Pero estuve practicando un poquito Me dejaron como 40 minutos más o menos Un poquito más Para poder jugar al modo campaña Y de esta forma Digamos, desenvolver mejor con los controles Porque ciertamente soy una persona que ha jugado Bastante al Jurassic World Evolution 1 A la primera parte Pero hay mecánicas nuevas Hay mecánicas nuevas Al fin y al cabo quiero que os toméis este juego El resumen que os puedo hacer es Básicamente, la primera parte Es el primer juego Tiene la misma esencia Las mecánicas algunas se comparten Pero llevado al siguiente nivel Quiero decir Todo lo que podía faltar En la primera entrega Aquí en la segunda se completa Y se completa a lo loco Es decir, este es un juego Que poco más le puedes pedir Al menos, como digo De lo que pude probar de modo campaña Que insisto, no os puedo enseñar nada Porque no me han pasado ese gameplay Pero bueno, entre eso Y lo que probé Del modo teoría del caos La verdad que me quedé muy satisfecho Pero, pero, pero muchísimo Ya digo, escoger el 1 Y mejorarlo Mejorarlo Bastante Bueno, aquí me vais construyendo El primer recinto Y es que si os fijáis Abajo a la derecha Me informan De que van a llegar Varios paquicefalosaurios En un tiempo determinado Y tengo ese tiempo Para poder construir Una jaula Que sea acorde con todo esto Al fin y al cabo Estamos preparando el parque Para abrirlo a la gente Y es lo que vamos a ver Esa preparación Digamos, en este gameplay exclusivo Por otra parte Me gustaría informaros De que es esto que ahora mismo Estáis viendo Que, bueno Aquí le deis sin querer al escape Bueno Que es esta estructura El post de los ranger El ranger post Bueno Ahora hay otra mecánica Como os decía Bastante más realista Que a mi me gustó En la primera entrega Tu podías ver Como se sentían los dinosaurios Si estaban cómodos o no De una forma un poco mágica Tu te ponías encima del dinosaurio Mirabas tus estadísticas Y ya está Y te decía todo Vale Si, ok Es un videojuego Es normal que esto ocurra Pero en la parte 2 En este título En el Jurassic World Evolution 2 Esto cambia Ahora tienes que mandar A un equipo de rangers Que se encargue manualmente De revisar Como están Esos dinosaurios Y es ahí cuando Obtienes sus datos Sus datos De si están cómodos o no Que les falta O que les sobra Y eso me encanta Pues bien Con ese ranger post Lo que haces es No tener que ir clicando En todos y cada uno De los dinosaurios De forma manual Con el equipo de rangers Porque sería muy pesado Muy cansino Y llegaría un momento En el cual no darías abasto La gente de Frontier Ha pensado en esto Y el ranger post Lo que hace es que Tú se lo asignas A un equipo de rangers Y de forma cíclica Van haciendo patrullas Pasándose por los diferentes Ranger post Que tú les hayas Ordenado revisar Y de esta forma Pues se van a ir fijando En los dinosaurios Que estén dentro del alcance De ese ranger post Básicamente es Revisar los dinosaurios Como están De una forma realista Aquí veis como lo hago De uno en uno Si habéis fijado como lo clicaba Pues con los ranger post Esto os lo ahorráis Perdón Asignáis un equipo de rangers A uno de esos post Y ya está Y los dinosaurios Van a estar controlados Y van a estar vigilados Para insisto Saber que tal se encuentran Bueno Por supuesto Es una versión En desarrollo Vale Lo que he probado Así que no vais a ver Todo lo que va a estar De cara en el juego final Yo tampoco lo he visto Pero más o menos Os pongo este Esta parte De mi gameplay Para que veáis Toda la cantidad De estructuras De equipos nuevos De todo O sea Hay mucho contenido nuevo Con respecto al primero Y es lo que os decía Tenemos más opciones Tenemos muchas más estructuras Tenemos muchos más escenarios Y yo no sé Qué pensaréis Pero a mí esto Me encanta La verdad Por otra parte Vais a ver ahora Una segunda especie Y vais a ver Cómo nos lo traen En helicóptero En este caso Nos los criamos No quiero hacer spoiler Evidentemente De la película 2 De Parque Jurásico Pero bueno Si lo habéis visto Entenderéis Por qué nos lo traen En helicóptero Los dinosaurios Aquí los veis Los pequeños Con poxonatus Me hacen mucha gracia Porque son dinosaurios Que apenas se ven Entonces es gracioso Que estén por ahí Por la jaula No sé Yo haría jaulas Un poco más pequeñas Algo del estilo Pero bueno Fui a lo bestia Y si hablamos de la bestia Chicos Tenemos que hablar Del tiranosaurio Rex Sí Me sorprendió muchísimo Vale No esperaba No esperaba Que se me fuese A permitir Poder utilizar Bueno Poder desbloquear Poder soltar A un Rex Dentro de esta Primera toma de contacto O sea Aquí tengo que estar Muy agradecido A la gente de Frontier No solamente por contar Conmigo para esta sesión Privada de juego Y espero que para más Ojalá Porque me lo pasé Súper bien Sino que además Sino que además Ya digo El hecho de poder ver Ya el tiranosaurio Dije Vale un segundo Que he jugado Parte del modo campaña Y ahora ya Aquí teoría del caos Ya de repente Me sale un Rex Bueno Vamos a ver Qué tal es Vamos a ver Cómo han cambiado Las físicas Qué tipos de comportamientos Nuevos hay Porque sí Hay bastantes Comportamientos nuevos Para los dinosaurios Y esto También me encanta Hace más realista La experiencia Y sobre todo Cómo interactúan entre sí Que ahora lo vais a ver Pero bueno Esa especie de coliseo Que veis Mientras sueltan aquí A la bestia esta Luego se le puede dar Un uso En plan anfiteatro Podríamos decir Pero para ello Hay que abrir el parque Bueno Sea como sea chicos Aquí tenéis El pedazo de rugido Que mete La bestia Aquí tenéis El Rex De esta teoría del caos Repito Del episodio 2 De la película 2 De Parque Jurásico Y aquí no queda la cosa Os estáis fijando en algo En la pantalla Hay algo raro Bueno Pues sí Hay algo bastante extraño Si os fijáis Abajo a la derecha Que son un poco Digamos Las tasks Las tareas Que vamos a tener Que ir desarrollando Ponía Ponía Que nos ha completado Lo del Rex ¿Por qué no se ha completado Alfa? Porque bueno Un Rex mola ¿Verdad? Que mola más que uno Tener dos Efectivamente Yo cuando vi Que en esta jaula Iba a tener Dos tiranosaulas Nada más Casi empezar a jugarlo Dije Bueno Esto Esto es impresionante Y aquí veis como cae Y aquí fue Por lo que me di cuenta Que hay nuevos sistemas De interactuación Entre los dinosaurios Entre sí Se comportan E insisto Interactúan De formas que en el primer juego No se han visto Ni mucho menos Y esto también Me encantó O sea La profundidad de este juego Si habéis jugado al primero Es enorme En comparación De hecho De hecho Si habéis leído entre líneas Obviamente yo no os he dicho nada En los directos de Twitch Ni tampoco en la serie Que os he estado subiendo De preparación Para este juego No os dije Que lo había jugado ya Pero sí que me preguntabais Alfa tío Merece la pena este juego Porque muchos Lo habéis descubierto Gracias a los streamings Y a la serie De aquí el canal secundario Alfa Merece la pena este juego O no merece la pena Y yo que os decía Yo os decía Bueno Sí Está muy guapo el 1 Por supuesto Pero guardados el dinero Guardados el dinero Porque va a salir el 2 Claro Yo sabía Después de haberlo probado Que la impresión que me llevé Era tremendamente buena Entonces El 1 merece la pena Sí Claro que sí Es un muy buen juego Pero es que el 2 Digamos que es La esencia del 1 Todo lo que funciona bien del 1 Pero como digo Elevado al siguiente nivel Con contenido Con ya digo Elementos de comportamiento De los dinosaurios O sea Es que todo Es que No hay un sitio Por el cual pueda empezar Porque de verdad Es impresionante Como han ampliado todo Por ejemplo Cosas tan sencillas como esta La animación para dormir Es distinta Es mucho más realista Podríamos decir Con respecto a lo del primer juego Insisto En muchas cosas son detalles Simplemente Pero claro Como son tantos detalles Los vas sumando Y al final cuentas todos Y dices Guau Otro de los detallazos La verdad Esto fue de las cosas Que más me flipó La verdad Y mirad que tontería Mirad que tontería Pero me sorprendió un montón Y fue al construir Mi primer Digamos Restaurante Entre comillas Ya en primer lugar Me daba una serie de opciones Que en el primer juego No estaban para nada Para poder de alguna forma Contentar A los diferentes tipos De clientes O de visitantes Que tendremos en el parque Porque os recuerdo Que habrá grupos De visitantes Y como en la vida real No a todo el mundo Le interesa lo mismo A mi a lo mejor Me puede interesar un montón Ver dinosaurios Super agresivos Carnívoros enormes Y a lo mejor A mi hermana pequeña Pues la llevas a un parque De dinosaurios Y prefiere ver Algunos así chiquitín Mono, ¿no? Herbívoro Podríamos decir Con esto a lo que voy Cada uno tiene sus objetivos Tiene sus inquietudes Y esas, digamos Estructuras internas Que ahora vas a poder construir Dentro de las estructuras grandes Como estáis viendo Digamos que buscan contentar A cada uno de esos grupos Pero es que fijaos Por favor en pantalla Lo que ahora mismo Estáis viendo Se pueden customizar Cada uno de los edificios Hasta un punto Que creo que no Os imagináis Mirad como estaba tocando Las opciones Como se modifica De forma visual Y creo que también De forma realista A la hora de jugar Me refiero En función Las cosas que pongas Te repercute De una forma u otra El rendimiento del edificio Y me resultó Fascinante Pero si eso Ya me resultó Fascinante Fijaos este detalle Se puede cambiar Hasta incluso Las luces De cada uno De los edificios Para crear Un estilo propio Dentro de todo El parque Y ya habéis visto Que la capacidad cromática De colores que hay Es vamos Todo el espectro Cromático Puedes poner el color Que te de la gana Incluso customizarlos A tu gusto En la paleta De forma manual O sea Impresionante Lo dicho Impresionante Sencillamente Es coger el primer juego Repito Y pum Llevarlo al siguiente nivel De una forma bestial Para bestial Aquí Aquí el bicho este Bueno Para ir concluyendo Chicos Al fin y al cabo De grabación De este De este modo De teoría del caos Tengo aproximadamente Una hora He dejado las partes Más interesantes Que es El añadir Los dinosaurios Porque había partes Evidentemente Que eran de gestión Que tampoco es que muestre Mucho contenido Creo que lo más interesante Es ver los dinosaurios nuevos Cómo se comportan entre sí Un poquito los ambientes Que tenemos Este modo Como digo De teoría del caos Que es lo que pudimos jugar Las estructuras También como han cambiado Algunos de los elementos De investigación Que ya les habéis visto Que repito No están todos Faltan más Y de alguna manera Poder sacar Un primer vistazo Porque si Es la primera vez Que os tengo Gameplay exclusivo Perdón De este juego Espero que la gente De Frontier Cuenten conmigo para más Insisto No hay ningún presupuesto Detrás Esto lo hago Porque me encanta Estos juegos Ya lo sabéis El primero me pareció Brutal Y después de jugar Al segundo Bueno, bueno, bueno Ya veis Como digo La cantidad de elementos Distintos Incluso los menús De los dinosaurios Hay cosas distintas Algunas animaciones Si os fijáis Todavía están un poco En desarrollo Repito Que esto es una Build de desarrollo Lo que estoy jugando Pero ya veis A dos Rex Interactuando Perdón Entre sí Repito Hay errores Es una versión En desarrollo Es que ni siquiera Es una alfa Lo que jugamos Entonces normal Que haya ese tipo De errores Pero ya veis Que hay comportamientos Que hasta ahora No existían Tú en uno Pones a dos En Rex Y si no se matan Se van a ignorar Vamos Una u otra Aquí no Aquí interactúan Aquí se tocan Se rozan Se miran Se rugen Se gruñen Mola Mola mucho más Es mucho más realista Y bueno chicos Aquí veis como abro ya Finalmente el parque Y se me cortó la sesión De grabación Teníamos un tiempo limitado De dos horas Lo he dicho Gasté más o menos Cuarenta minutos Con el modo campaña Y una horita y veinte Más o menos Aquí en el modo De teoría del caos El cual la verdad Que me lo gocé Muchísimo Lo he dicho Esto es una primera Toma de contacto Esto ha sido El gameplay exclusivo Como digo De Jurassic World Evolution 2 Gracias por verme Dejad un buen me gusta Si queréis más en el canal Gracias Frontier Por esta oportunidad Y mañana mismo Por supuesto Estamos de vuelta Aquí en el canal Hasta la próxima Chao chao bbb Gracias.